Nos hemos trasladado hasta el Hotel Alto del Sol, en el marco de la charla técnica del hidrógeno verde. Para más detalles los invito a ver el siguiente informe de Mejillones Televisión. Esta iniciativa, que abarca importantes frentes como la economía circular y la electromovilidad, es parte del programa Cluster Energético de la Región de Antofagasta, organizado por Corfo y la Asociación H2 Antofagasta, que busca ser un espacio colaborativo entre entidades públicas, privadas y académicas interesadas en el uso del hidrógeno como vector energético. Esta es la tercera charla que generamos en diferentes comunas, y por supuesto que Mejillones es una de las comunas más que estamos comprometidos, no solamente con los programas territoriales de turismo u otras líneas que trabajamos de la mano, sino que es la instancia para poder generar una acción de transferencia y articulación. Es el conocimiento directo de la academia que lo está estudiando, para que los mejilloninos tengan la opción de escucharlo directamente, de qué se trata, qué es lo que es, para qué es lo que sirve, cuáles son las oportunidades que se visualizan, cómo lo detectan, y también muy relevante que los actores que vienen desde otros lugares, y nosotros mismos como región, detectemos que brecha pudiesen haber para trabajar en conjunto. Bueno, este tipo de actividades considero que es muy importante, porque acercan todas las temáticas de un energético tan estratégico como el hidrógeno verde a la ciudadanía. Ese es el foco, principalmente, poder ciudadanizar toda la información, todo lo que se está realizando, digamos, en este sentido, y Mejillones, por supuesto, tiene un rol protagónico, siendo una ciudad puerto para la exportación de tanto minerales estratégicos que contribuyen a la transición energética, como también este energético, que también va a tener un rol en la transición energética muy relevante. Entonces, estamos en un desafío mundial del cambio climático, pero eso también reviste una tremenda oportunidad para nuestra región, y en particular para Mejillones. Bueno, nosotros como Programa Territorial Integrado, tenemos una línea de pilares de trabajo para este ciclo, y en la cual también se considera dentro de ellos, electromovilidad, economía circular, ciudades sostenibles, y hidrógeno verde. En esas cuatro materias nos interesa poder ir profundizando distintas acciones de transferencia de conocimiento y transferencia también de tecnología, y también hacer las conexiones con algunas iniciativas que permitan poder ir superando las brechas para la instalación de esta industria, en términos de poder generar espacios para que el desarrollo local también esté asociado a una línea más sostenible. En ese contexto, el tema de hidrógeno verde, evidentemente, es vital, dado que está, obviamente, como todos conocemos, dentro de la agenda de descarbonización, dentro de las acciones relacionadas con cambio climático, transición energética, y por lo tanto, en función de eso, nos interesa grandemente poder hacer esta difusión a través de estas actividades. Esta charla, que convocó a autoridades y actores de la comunidad, tiene como principal objetivo generar una instancia de transferencia energética en una zona estratégica como lo es Mejillones, buscando alternativas sustentables de cara a la descarbonización y, además, generando oportunidades de desarrollo económico y laboral para la comunidad. Un desafío a nivel mundial buscando hacer frente al cambio climático. Y de esta manera concluye este informe de Michael Alvarado, Carlos Lichoc y Pablo Pinto. Los invitamos a seguir conectados a través de las pantallas de Mejillones Televisión.